Hoy en Mira Cómo Hacerlo os enseñaremos cómo solucionar el problema de que nuestro Samsung Galaxy J7 Prime ni carga ni enciende. ¡Comenzamos! El Samsung Galaxy J7 Prime, sin lugar a dudas uno de los móviles con mayor popularidad de la marca Samsung, quitando, claro está, la submarca más alta que son los Galaxy S, en este caso el Galaxy S9 Plus y S9 son los más populares, pero centrándonos en el Galaxy J7 Prime sabemos que es un teléfono muy bueno, pero que como cualquier otro dispositivo puede surgirle cualquier tipo de problema. En este caso nos vamos a centrar en el problema de que no carga o no enciende la pantalla. Para solucionar el problema lo que deberemos hacer, en primer lugar, es asegurarnos de que tenemos una copia de seguridad para así no perder ningún archivo ni nada valioso que tengamos o que queramos guardar. Y lo que haremos es tener el teléfono apagado, ponerlo a cargar durante una hora, dos horas, aproximadamente, hasta que vosotros veáis que la batería puede estar al 100%, para luego hacer el proceso, que es, una vez está el teléfono apagado, apretar a los botones Home, Power y Volumen arriba, es decir, el botón que tendremos aquí abajo en nuestro dispositivo, aquí, aquí, y aquí, y lo mantendremos pulsado durante unos momentos hasta que el móvil vibre. Cuando vibre significa que habremos entrado en el modo Recovery. Ahí simplemente lo que tendréis que hacer es seleccionar la opción de Resetear el móvil, en el sentido de volver al modo de fábrica y, una vez hayamos hecho esto, reiniciarlo, para ver si nos deja volver a utilizar el teléfono con total normalidad. Para, en el caso de que nuestro teléfono no carga, debemos asegurarnos de que la parte donde tenemos que poner el dispositivo a cargar, es decir, aquí debajo, nos aseguraremos de que esté limpio. También, el dispositivo que utilizamos, es decir, el cargador, debemos asegurarnos de que el cable correspondiente funciona bien. Si no, podemos cambiar otro y probar para ver si funciona. Y en el caso de que no funcione, yo os recomendaría que llevarais a un profesional el teléfono para que os solucionara el problema, ya que puede ser debido a un problema interno que nosotros no tenemos conocimientos para poder repararlo. Así que nada, espero que os haya servido, os haya gustado. Sabéis que aquí debajo, en la descripción, os dejaremos un enlace con toda la información para que podáis echarle un vistazo y así intentar solucionar el problema. También sabéis que en los comentarios podéis dejarnos toda la información que queráis, opiniones, sugerencias y tal. Y ya sabéis, dadle a like y suscribiros. Adiós. 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 Adiós.